Como te leo el tarot gratis Hola mi querido y adorado Géminis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mira, hay un mensajito para ti, importante, y es protección de tu casa La protección de tu casa, yo sé que muchos de ustedes lo saben Y para recordarlo, pues, es algo así como buscarte una matita de sábila Tú lo sabes ya, ¿verdad? Una penquita de sábila, pero no una penca La matita completa con la raíz Y le pones varias cintitas rojas Así que, como si fuera una cascada Ponerle varias cintitas rojas a cada penca Porque tú compras la penca Perdón, tú compras la matica Que tenga varias penquitas o varias hojas Pequeñita, la plantica si quieres Y la pones en un rincón de tu casa Sobre todo en un rincón En la que sea viendo Que la matita esté viendo hacia la puerta Ok, que todo el que venga Venga con buena vibra o no Sobre todo si viene alguien con mala vibra La sábila va a absorber esa energía Con cintitas rojas En varias cintitas rojas que tú le puedes poner así Como si fuera una piñatica Tú puedes poner inclusive Pegarle con un alfilercito Los deseos que tú quieras El deseo de la salud El deseo de bienestar económico El deseo de muchísimas cosas Tú también se lo puedes poner O se lo puedes escribir a la cintita Ok Así que lo pones así Pegado de la pared en una esquina Que cuando la gente venga La primera energía que llegue Va a ser así como Absorbida por la sábila Así que ahí les dejo yo pues Esa inquietud Esto me lo mandaron Fue para mi querido y adorado Géminis Vamos pues entonces ¿Qué hay para ti mi querido y adorado Géminis? Quiero sacar aquí Primero que nada Un mensaje Que te pueden estar mandando De la parte de esa personita De esa persona que tienes en tu mente ahorita Y de paso Y así vamos a ir hablando Dependiendo de lo que haya aquí Vamos a ir hablando Y conversando Y buscando las energías De esa persona Entonces Vamos Saco aquí Mira lo que dicen aquí Se fue Se ha ido con alguien Más joven que yo Pero vendrá a buscar Ese algo que le falta Y que no tiene esa persona Eso es verídico Eso es generalmente así Si se fue con alguien Más joven Pero alguien que Puede ser que tenga menos años Pero también tiene menos experiencia Tiene menos conocimientos Le conoce menos Tú le conoces mucho más Y en algún momento Va a haber un fallo Va a haber una falla Y esa persona va a empezar A sentir Que de verdad Le está faltando algo Puede ser que Esa persona Tenga mucha juventud Pero lo que tú tienes Esa persona Jamás lo va a tener Quizás lo tenga Pero con años de experiencia Por cierto Así que A esa personita tuya Le hace falta Muchos años Más pasar Para que esa otra persona Tenga O adquiera La experiencia Que tú tienes Así que Tú te tienes que Sentir orgulloso U orgullosa De esa experiencia Que tú tienes Y si esa persona No lo quiso No la quiso No aprovechar Porque si la aprovechó En algún momento Pero si no la quiere Aceptar Porque siente Que no es feliz Con esa experiencia Que tú tienes Entonces Otro vendrá Que mejor Lo hará Vamos a ver entonces Que hay para ti Mi querido Géminis Porque si es cierto Estoy leyéndole Quizás a alguien Que quedó Abandonado O abandonada Por alguien Que se fue Con alguien más joven Pero Yo te voy a echar Un cuento Yo te voy a echar Un cuento Vamos a ver Cómo está la energía De esa persona Por cierto No debe estar Muy buena Que digamos Pero bueno Vamos a ir viendo Vamos a sacar aquí A ver Se ha ido Con alguien más joven Pero vendrá A buscar Ese algo Que le falta Y no es que Lo están preguntando Es que lo están afirmando Así que No te preocupes Te están Te están hablando Y diciéndote Tranquilamente Géminis No te preocupes Por eso Mira Mira esto ¿Qué quiere decir esto? Oye Te lo juro Por esta Por esta 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 luz Que me está alumbrando Esta carta Quiere decir Nadie como tú Esto es lo Esta es Esta es la última Carta de los arcanos mayores El mundo Eres el mundo Para esa persona Aunque no lo entienda Esa persona Lo que fue que Empezó Como quien dice Yo voy a decir una palabra Que me va a parecer Te va a parecer horrible Pero tengo que decirla Una persona Que pensó De la cintura Para abajo Ahí te lo digo Yo no dije groserías Pero el que entendió Entendió Eso es lo que le pasó A esta persona Pensando Como quien dice Como te dije Anteriormente Para no repetirlo Y ha perdido O Puede perder Muchísimas cosas En su vida Por esta Esa actitud Y mira como lo está Reconociendo En el fondo Sabe Lógicamente Se hace loco La loca Porque quiere seguir Disfrutando De ese cuerpito Joven Y de esa cosita Bonita Que todo está Jovencito Que la piel está Lisita Que todo lo que tú Quieras Pero En el fondo Sabe Muy adentro Que el café No se lo están Preparando Como tú se lo Preparas Que el almuerzo No está listo Que aquí no se puede comer Aquí hay que comer En el restaurante Todo el tiempo Porque O hacer Una O pedir Pedir Un servicio A domicilio Porque No es capaz No es capaz De hacer Esa sopita De Que De pollo Ese caldito gallego Que te hacían a ti O que tú hacías Eso no lo puede Esa persona No lo va a poder Probar más Porque Nadie como tú Honestamente Si que te lo digo Lo que pasa Es lo que pasa Gente que le gusta Estar experimentando Cosas nuevas O cuerpitos nuevos O Pero mira Pues Se estrelló Y por qué se estrelló Hay algunas personas Que de verdad Les va bien Que siguen su vida Con esa persona Y ya Pero hay gente Que no le va bien Porque No No supieron No supieron Escoger Sino que Se fueron De las primeras Y eso fue Lo que le pasó A esta persona Se ha ido Con alguien Más joven Pero vendrá A buscar Eso que le está Faltando Eso que le está Faltando Ya tú sabes Que es lo que Le está faltando A esa persona Quiero ver aquí Aquí Un mensaje Para ti Antes de seguir Adelante Porque quiero ver Qué otras cositas Más te está diciendo Esta Estas cartas Vamos a ver Si esto Esto es su energía Yo no digo Yo no estoy diciendo Que esta persona Ya está viniendo Vendrá quizás Pero Es su energía Por ahora Vamos a ver Aquí qué dicen Eres cabeza De familia Madre o padre Es cierto Porque te acaban De abandonar O te abandonó Hace rato Hay abundancia Para ti Aunque estés Solo o sola Hay abundancia Para ti Tú te vas Tú te vas A acordar De mí Con todo Lo que yo Te estoy Diciendo Te vas A acordar De mí Mi querido Géminis Con estas palabras Que te estoy Leyendo Lo que te estoy Diciendo Vamos a ver Que te aconsejan Que te dicen Aquí Estas cartas Estos oráculos Para ti Antes de Lanzar Tus cartas Vamos a ver Quizás Venga A hablarte Es cierto Porque esta persona No tendrá Mucha cara Pero va a tener Que hacerlo Así que te lo dice Y dice Que eres Lo que Que te necesita Válgame Dios Bendito sea el creador Dice que te necesita Esa persona Lógicamente Porque Ni lavar un plato Va a saber Hacer esa persona Ni hacer Ni cambiar Un caucho Un neumático Nada que ver Jovencitos Vamos pues Quiero ver entonces Que hay para ti Aquí voy a sacar Entonces las cartas Y yo quiero ver Exactamente Mi querido Géminis Por fin Esa persona Que piensa hacer Piensa Regresar Se da cuenta Definitivamente Esto es nada más De energía Pero no No de acción Vamos a ver Porque Yo puedo pensar Quiero a fulanito De tal Con el alma Pero no me acerco ¿Entiendes? Vamos a ver entonces Que dicen aquí Que hay para ti Mi querido Vamos No hay decisiones De amor Esta persona Por ahora No tiene decisiones Ha dejado Muchísimas cargas Eso sí Ha sacado ya Muchas cargas Pero siente Que ya todo Está perdido Siente que de parte tuya Y mira como está Te voy a decir Vuelvo y digo A lo mejor Esta persona Quizás no regresa O a lo mejor Si regresa Será bastante tiempo después Pero está pasando Una tremenda racha Horrible Porque no va a querer Ni siquiera Quiere Aceptar Que se ha equivocado Así que te lo digo Mira Pocas esperanzas Para la relación Mira donde está Oye Mira donde anda Esta lectura Yo iba a decir Esta lectura Es definitivamente Para ti Y para esa persona De esa persona Para contigo No es para la otra persona Es para contigo Y mira Aquí está regresando Está regresando En un tiempo Digamos En un Tiempo A mediano plazo ¿Sabes? Ni siquiera va a ser Después De mucho tiempo Nada que ver Porque esta persona No se está encontrando bien Esta persona No se siente bien Esta persona Te conoce suficiente Y tú le conoces suficiente Y esta otra persona La siente como Una persona desconocida Así que No No Mira Mira esto Está buscando La manera De venir otra vez A Enamorarte Y de empezar otra vez Una relación contigo Sí que te lo digo Es cierto Cuando esa persona Se fue Fue Hizo su mala magia No supo No supo Escoger bien Perdió Todo lo que estaba haciendo Lo perdió Y siente Que contigo Es con quien Se siente bien ¿Qué más te puedo decir? Mi querido Así que Si es cierto Es una persona Que hay que Te voy a decir Te advierte Mira Mira las cosas Que estoy viendo acá Muchas cosas Aquí está regresando Otra vez la persona Te advierte El tarot Que siempre tengas cuidado Porque esa personita De verdad Fue No hizo las cosas Como las tenía que hacer Estaba teniendo cosas Por debajo de la mesa Y tú no te estabas Dando cuenta Hacía cositas escondidas Y no te dabas cuenta Pero parece ser Que esto ha sido O va a ser Una lección Muy grande Para esa persona Porque está sintiendo Que perdió Del otro lado Porque no le está dando Nada Y ha perdido Contigo también Entonces Por los dos lados Ha perdido Así que Quizás Venga a hablarte Según las El oráculo De las posibilidades Dice Que eres lo que necesitas Y eso es una gran verdad Que ya la estoy viendo acá No tiene esperanzas Para volver Siente Que lo ha perdido Todo contigo Sin embargo Va a regresar Así como quien dice Con la cabecita baja Aquí estoy Por si no me han visto Cierto Porque ha sido Una persona Que de verdad No supo Ver más allá No supo Calcularse La quiso echar De que todavía Tenía posibilidades Y resulta que Las cosas Se le complicaron Por fuera Y si tú estás Mira Lo que te iba a decir Que hay que tener cuidado Esta persona Mira como está Y tú estás analizando Muy profundamente Qué es lo que vas a hacer Con esa persona Lo estás analizando Serás tú Y solamente tú Géminis Quien tome la última decisión Y aquí estoy El corte de cartas Y esta persona Regresando Así que Tú verás Es una persona Que en verdad Reconoce Que como tú Nadie Yo no estoy diciendo Que tú seas Lo más grande Del mundo Y que como tú Más nadie En el mundo No Yo estoy diciendo Es que para esa persona Nadie como tú Te ha comparado Te está comparando Sabe que de verdad La puso La puso Para no decir Otra palabra La puso De oro Vamos a ver Qué te dicen Las cartas Aquí Las cartas De los ángeles Rapidito Lo voy a sacar Vamos a ver Qué te dice Voy a sacar Una carta Los enamorados Bendito sea El creador Mira la carta Que está saliendo De los ángeles Mi querido Los enamorados Aquí hay Otra vez Empieza otra vez El amor Hay relaciones Íntimas Aquí Hay que hay Cosas que vienen Desde el corazón Hay una Algo muy Vibrante Que viene para ti Y probablemente Sea otra vez Esa misma persona Yo diría A lo mejor Para algunos de ustedes Ser alguien nuevo Probablemente No vi a nadie nuevo Pero puede ser Porque no Podemos No podemos descartar Voy a sacar aquí Rapidito A ver si veo Alguien nuevo No estoy viendo Es a esa persona Y viene a luchar Y viene a pesar De los pesares Viene a hablar contigo Se siente muy mal Al final Estoy viendo quizás Alguien nuevo En caso tal De que tú no lo aceptes Pero muy al final Muy esporádico Así que No será para todos Nos estamos viendo En un próximo video Un besito Para ti Y Ya sabes Con la matica de Sábila Oíste Ya sabes Bye bye